Tú me miras, yo confío y provocas un suspiro El momento se hace tuyo y mío Tomo fuerzas y confieso que quiero despertar Juntos tú y yo una vez más Y tu cuerpo acariciar con esta ilusión Sin ti, sin tus besos, ya no quiero vivir Sin ti, sin tus besos, ya no quiero vivir Sin ti, ni un día más Dejaré pasar jamás